Esta batalla, no lo dude nadie, es por nuestra libertad. Una batalla que tiene que ser de todos. Carmen ya hizo hasta más de lo que se le podía pedir. Ahora es el tiempo de la sociedad. El despido de Carmen Aristegui y su equipo de MBS Radio es un acto que lastima nuestro derecho a la información. No es una forma de hablar. La Constitución mexicana nos garantiza a todos el derecho a recibir información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión. La radiodifusión es un servicio público de interés general, lo dice la Constitución. El Estado tiene el deber de proteger este derecho. Carmen Aristegui y su equipo iniciarán acciones legales para defender su libertad de expresión y para que se respete su contrato. Ahora nos toca a nosotros defender nuestros derechos como audiencias. Las acciones emprendidas hasta el momento, como la colecta de firmas a través de la plataforma Change.org o el hashtag México Once I Steggy Back en las redes sociales, han sido muy importantes, pero no suficientes. ¿Qué más podemos hacer para revocar este acto autoritario que nos lastima a todos? La nueva ley de telecomunicaciones desarrolla los derechos de las audiencias recogidos por la Constitución. Nuestra Constitución protege nuestros derechos y tenemos que hacerlos valer. Si quieres participar, aquí te vamos a decir cómo. Urge que actuemos. La nueva ley de telecomunicaciones. 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 La nueva ley de telecomunicaciones.